La masa, la extiende la mesa, le pongo sus frutillas, la cierro para que quede bien bonito, así le echo su meladito, agarro esa baña, la tiro en el horno, 60 minutos agarro aquel otro que tengo ya preparado, los cortos, y esa baña es una delicia de reyes, adivina que es, tu, roscón de reyes, es como una natica, se sirve tibio y le coloca canelago, se dice de este dulce, que el que lo prueba, regresa, dulce de veleza. Varios tositos de carne puestos en una olla por largo tiempo con pulsos vegetales, cocidos en su propio zumo, y probaremos un exquisito goulash. Buenas noches, guay, buenas noches! ¡Gracias! 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 a decirle todos mis a un toco ¡Cacera! ¿Qué quieres, tío? Vení qua, que quiero hablar con te. ¡Molto cuidado, sobrina! ¿Por qué, tío? ¿Y por qué? Porque estos venezolanos son una cosa seria. ¡Má! ¿Qué dices? Lo que estás escuchando, sobrina. Y este venezolano son mujerieros, fiestero y ambradito. ¿Cabeces? ¡Mami, me gusta como yo soy! ¡Yo sé qué te crees! ¡Calma como yo soy! ¡Dío, tú estás viejo, cansado, y no lo compreste! ¡Yo estaré viejo y cansado, pero tú eres muy joven! ¡Y en este momento estás completamente loca! Aunque, pensando en mi cliore, y se tenías un poco de razón, ¡Si no fuera por esta tierra! ¡Si no fuera por esta gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tovillos sobre el piso, rodillas sobre tobillos, caderas sobre rodillas, espalda erecta, como platos separados, hombos que empujan hacia abajo, largo el cuello y ahogan ya esta calletapín. Siempre con esa actitud severa Elevante y muy elevada. La clase fue avanzando y llegó al momento de las extensiones en el centro. Solo decía, ¡sube más! ¡Fuerte! Alta la pierna Y ahora pasa la pierna atrás Que fluya la sangre Y linda la cara Ponché Sube la espalda Pecho en la revés Linda la cava Tomó la pierna de uno de sus alumnos Y la elevó al máximo Y solo se escuchó el murmullo de Ayaya Su cara cambió Su semblante se puso sonrido Solo dijo El ayayay no existe El dolor no existe En el ballet no hay dolor Solo belleza El dolor no existe Se dispuso a copiar el centro Con lindos pasos y grandes saltos Y puso como ejemplo Algo que nunca pudo pronunciar Como el animalito que vuela lindo Con hermosos colores Con movimientos precisos Con lindas alas Pero no sé cómo se dice Creo que es Maki Maki No lo sé Y el mismo alumno de la pierna Y la sangre susurró Maestro La mariposa Y él dijo Ese es La mariposita Maki Maki Del dolor no existe Súmbate, súmbate El carrer de esta bañón Súmbate, súmbate Poder en el cuadrañón Súmbate, súmbate Lábalo de los floreos Lábalo de la casilla Lábalo de los floreos Zumba que zumba Con tu entres de bendición Zumba que zumba Con lo que te divertía Zumba que zumba Solo poniendo mi nombre Zumba que zumba En los ladrillos que vi Solo poniendo mi nombre En los ladrillos que vi Zumba que zumba Mira de loco al amor Zumba que zumba Como en el de la paguea Zumba que zumba Lo he visto pasar a mampea Zumba que zumba Con una negra entorbió Lo he visto pasar a mampea Con una negra entorbió Zumba que zumba Yo no soy de los coreanos Zumba que zumba Que demuestre cobardía Zumba que zumba Porque con la ciencia mía Zumba que zumba Yo me pago a mamá Porque con la ciencia mía Yo me pago a mamá Zumba que zumba Cuando yo estaba en prisión Zumba que zumba Con lo que me divertía Zumba que zumba Solo poniendo mi nombre Zumba que zumba En los ladrillos que vi Solo poniendo mi nombre En los ladrillos que vi Zumba que zumba Por un monimerente Zumba que zumba Se coloca el error Zumba que zumba Se aporta la conquista Es una mezcla de niños En español Es sangre de nuestra sangre Y por eso lo canto yo Es sangre de nuestra sangre Y por eso lo canto yo Y por eso lo canto yo Al golpe del rimo se VP En las ondas ligera la barra Y al triste recuerdo Que aún de la ausencia Soyosa mi alma Mi amor angustiado Por tantos pesares Embaroteada Pues se halla muy triste Y sola, muy sola Se encuentra la playa Se encuentra la playa Al golpe del remo Se aleja en las ondas Ligeras la barra Y al triste recuerdo Que aún de la ausencia Soyosa mi alma Mi amor angustiado Por tantos pesares Embaroteada Pues se halla muy triste Y sola, muy sola Se encuentra la playa Se encuentra la playa Yo soy el viajero Canta Y vuelvo trayendo Ollares muy blancos Tan solo de lágrimas Tan solo de lágrimas Cuando yo me casé con la mia Lucila La prima cosa que ella me dijo fue Benedetto Benedetto Yo voy a ir a África África Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Tú te volviste loca Senti y que yo odio l'inverno, benedetto, me contestó. Luego, luego comenzó la guerra. La nuestra, la de tutti. E yo, que lo único que sabía hacer era construir casa. Me quedé sin casa, ¿qué construir? Entonces, el mío hermano Fabrizio comenzó a parlarme de un lugar a la América. Un lugar muy parecido a Venecia, pero menos famoso. Y menos justo también. Un lugar donde nunca se hafrido. Y donde todo, bueno, casi todo, porque nada es perfecto, tampoco. Donde casi todo estaba para construir. Yo le dije a la mía Lucila. Lucila, escucha. Fabrizio dice que se llama Venezuela. Ella se quedó pensando un rato. Mientras revolvía la minestra. Sosperó. Y luego solo dijo. Benedetto, a la primavera no va. Al preso número nueve, ya lo van a confesar. Están rezando en la sede con el cura del pedal. ¿Por qué antes de amanecer la vida le han de quitar? ¿Por qué mató a su mujer y un amigo desleal? Dice así, al confesor. Los maté. Sí, señor. Sí, señor. Y si vuelvo a nacer. Yo lo duermo a amar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Y yo sé que allá en el cielo el juez supremo me juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. No me arrepiento, ni me arrepiento. No me arrepiento, ni me arrepiento. No me arrepiento.